Que tú eres mi amuleto, eres mi talibán, eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco, no hago lo correcto, pero que siento miedo Que tú eres mi amuleto, eres mi talibán, eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco, no hago lo correcto, pero que siento miedo Siento que eres mi locura, guardo tu olor a rosa en mi cama Por si no vuelvo a verte, me quedo entre tus sabanas Eres quien tiene la cura, no dejo de pensar en la magia Y no es tu amor que es tan fuerte, quien va a poder separarla